Bienvenidos Historias de terror Mitos y leyendas Cuitseo Pueblo Mágico y sus alrededores Radio Oro Morelia con Baldo Rivera Conducido por Yacer Castro Rogelio Ferreira Lucho Juárez Freddy Morales en Youtube y Fotografías Comenzamos Radio Oro Morelia Transmitiendo en vivo desde la capital michoacana Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad En calle Eduardo Ruiz 539A Código postal 58000 Teléfono en cabina 4436907816 Música, deportes, noticias y una amplia gama de entretenimiento Llegamos hasta donde te encuentres Señal que emana desde la ciudad de la cantera rosa Radio Oro Morelia Estamos contigo Música, deportes, noticias y una amplia gama de entretenimiento Música, deportes, noticias y una amplia gama de entretenimiento En su programa historias, mitos y leyendas de Cuitseo y sus alrededores Este es el episodio número 13 ya de este programa Muchas gracias por su referencia El día de hoy nos encontramos desde la funeraria Funerales el Señor de la Misericordia Que es aquí del profesor Carlos Alberto Medo Un gusto profesor Un saludo a este licenciado Yacer, aquí estamos para recibirlos Te damos un placer No, pues muy contentos de estar aquí Este, que nos recibas Con esta calidez en este lugar Rogelio, que te parece un programa más Gracias por estar nuevamente Es un lugar, pues que despierta otro tipo de energías No muy ad hoc para el programa Sí, este, buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven Este, buenas noches, Yacer Estas noches, Rosal Baldo por ahí Y Lopey y Casandra Supongo que están ahí en Morelia Saludos hasta allá Y Freddy que está de este lado Y también aquí los que nos acompañan El día de hoy Este, pues sí, mira, es otro lugar diferente Este, nuevamente con la Seguimos con la tradición de movernos cada semana Lo cual ha sido interesante Y ahora, pues estamos en un lugar Muy, muy diferente Yo en lo personal no había estado Este, físicamente aquí Aunque paso seguido Este, pero es otro lugar Otro ambiente totalmente Así que, este, bueno Pues hoy vamos a comentar Y platicar, pues de cosas Este, seguramente que irán saliendo en el En el programa, ¿no? Sí, hombre, este Antes de iniciar el programa Yo platicaba aquí con Baldo, este Pues que hacer un programa En una funeraria Como hacerlo en un panteón Y que contemos leyendas Sobre todo De corte, pantasmalo, sobrenatural Pues genera Un ambiente más propicio Para, para, pues adentrarnos Y sentir Porque no puede No, 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 no es Yo creo que Solo tema mío Pero se siente Una energía diferente Estando en una funeraria Y más porque vamos a hablar De historias de Pues de fantasmas No de aparecidos Este, y pues yo Yo empezaría Primero también hay que decir Que el profesor, este Carlos Alberto Que es el propietario De esta funeraria Que además, este Es, la funeraria Es patrocinadora De Radio Oro Morelia Ahí agradecerte El patrocinio Y el reconocimiento Y también A mí me gustaría arrancar Este Pues que nos cuentes Un poco Ya Te han pasado Cosas extrañas Este Ustedes pues Están muy cerca De donde hay un funeral De donde hay, este Personas que fallecen Desde luego Por la naturaleza De El servicio Que ofrecen a la sociedad Pero Siempre Se dice que Atrás de Donde Hay cuerpos Donde hay fallecidos Donde hay funerales De la morgue Les toca ir a Al CEMEFO A recoger cuerpos Que se accidentaron O que murieron Por alguna muerte Sobre todo trágica O natural Pero que fue Este Que no se sabía La causa Del fallecimiento Pero les toca Convivir mucho Con estos lugares Incluso cuando Preparan los cuerpos Este Los embalsamamientos Todo este tipo De actividades Pues implica A veces Que les toquen Que les ocurran Cosas raras O de este tipo Pues sobrenatural ¿Hay algo Que nos quieras contar? Este profesor Sí Buenas noches a todos Este Me da gusto Que estén aquí Hace ocho días Bueno Lo vengo siguiendo Cada semana Hace ocho días Los vídeos Cuando estaban En la panadería Y se vienen A la mente Varias historias Quiero decir Que a mí Que estoy en contra De mi voluntad Porque no me gustan Esos temas Escabrosos La verdad No me gusta Hablar De terror Pero sí Hemos vivido Dentro del ramo funerario Todo este tipo De situaciones Que cuando uno Las piensa Posteriormente Le entra Como el escalofrío De repente Dicen Sí Aquí se siente Una vibra Diferente A si entramos A un hospital A si entramos A alguna escuela Entonces Cada Cada lugar Vibra De manera diferente Entonces Aquí sí De repente Se escucha Rechinido De la madera Se escucha Que por ahí Se cae una silla De repente Se escuchan cosas Tenemos cámaras De seguridad Yo lo practicaba Cuando yo inicie En este negocio Lo practicaba Con un amigo Yo de repente Uno Cuando tienes cámaras Lo que quieres ver Lo que quieres hacer Es ver Qué se ve Entonces He visto No sé si conozcan Los halos Los halos de luz Sí, sí, sí En la panadería Se ve Cuando van saliendo Pero de donde Hay un cuerpo No, de la misma funeraria Aunque esté solo Se van viendo Como si fueran Halos de luz pequeños Son como burbujas Son burbujas de luz Subiendo Se desaparece Y va otra Y va otra Pero solo Lo captura La cámara No, porque Porque ya Ustedes hacía Temperatura Digamos De manera normal No lo capta El ojo humano Cuando uno está De noche Se ve Algo Si le pones A tensión Y te pones A pensar Pues si te vas A llevar Un buen susto No, me imagino ¿Te imaginas cuando? Sí, compañeros Que se dedican Al embalsamamiento Si nos han contado También historias De qué es lo que pasa Un compañero Hace Hace días Bueno De las personas Que trabajan conmigo En un servicio De una De una muerte Violenta Nos habló Me habló Me dice Oiga, profe ¿Qué ocupa? Le digo No, nada ¿Por qué? Él estaba en Morelia Yo estaba aquí En la funeraria Y le dice ¿Qué ocupa? Le digo ¿Qué ocupa? ¿De qué? Dice ¿Para qué? ¿Me marcó? Le digo ¿No te marqué? Dice Es que me marcó Contestó a mi hija Y era una voz De una señora ¿Y qué le decía? ¿Y qué te dijo? Dijo No sé Es que no le entendí nada Y le corté La llamada Y dice Dice A poco Le digo A poco Y ya Se quedó El ciris Hasta el amalsamador Se quedó Oye El teléfono Volvió a sonar Y ya no contesté Pero sí Se escuchó Que él estaba Me estaba marcando Y contesté Y no era usted Era Era otra persona No, yo el teléfono No le sacó De mi bolsa Porque no estaba Como somos Un equipo Uno se encarga De una cosa Otro de otra Entonces No andamos juntos Todos Nos llevan así Se encargan De preparar el cuerpo Se encargan Tenemos cada quien Diferentes funciones Que de repente No estamos juntos Esa es una de muchas ¿Qué piensas? Para empezar A ver La duda Que siempre Me acuerdo Es ¿Ustedes vienen aquí? ¿Físicamente Vienen aquí? No sé ¿En esta casa? No, aquí no vivimos Este es un local Tenemos nada más La exhibición de ataúdes Pero aquí no vivimos Sí, porque Eso es Si de por sí Se siente Pues la vibra Ahora Vivir aquí cerca O a un lado Sería algo complicado Las otras Funerarias También Este Tenía entendido Son parientes Entre ustedes ¿No? No, yo de ellos No Ellos entre ellos Sí Bueno, yo no Ya no está Pero eran Eran hermanos Ah, ok Sí, pero no No, pues sí Todo Este Eso que comentamos De las cámaras Otra vez salió ¿No? Sí La vez pasada Estabas comentando De una cámara Del templo Y pues Ahora son más sensibles Y ven En el espectro infrarrojo Incluso en otros Donde no El ojo humano No lo ve Y ahí surge otra cosa Viene que los animales También tienen otra Pueden ver Infrarrojos Y otros Este Colores Que tampoco no vemos Que los humanos No lo alcanzamos a percibir Sí, sí Su visión Del ojo Es diferente Captan diferentes Frecuencias de luz Que nosotros no vemos Pero los animales sí Y las cámaras Ahora también Ahora con las cámaras Nos estamos dando cuenta Que los animales Realmente están Están viendo esto No, y además Los animales son muy sensibles Se ponen nerviosos Se empiezan cuando Detectan alguna Presencia Pues no Este De ese tipo No de Pues vaya, vaya Sobre todo decir Que no estamos solos Sí No, no, no Es algo que De repente A mí no me gustan mucho Las películas Pero sí Pero sí Hay que reconocer Que no estamos solos Que siempre hay alguien Que nos está mirando Observando Desde otra Desde otra realidad Desde otra No sé Desde otro mundo Y tú Y tú De tanto Tanto Que Pues están tan cerca De la muerte Porque al final De cuentas Es un servicio Pues Es un trabajo No cualquiera O sea Si a mí me lo preguntan Tú no es un tipo De trabajo Que a mí me gustaría Prestar Porque Pero aparte Pues es un servicio Que ocupa La sociedad Y este Pero llega un momento Que te familiarizas Tanto con la muerte O sea O cómo Cómo lo percibes Cómo Porque Pues Servicio 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 Y llega un momento A lo mejor Que lo ves muy normal El tema De escuchar cosas De ver cosas Sí Se escucha O sea Es un servicio Que es constante Pero Pero no Pero somos Al fin de cuentas Somos humanos Y no dejamos de sentir Y entonces También Cuando Cuando escuchamos Estamos solos Que de repente Son las 3 de la mañana Y aquí estamos Pues estamos Estamos como Haciendo nuestro trabajo Pero viendo A ver que escuchamos Que de repente Ya Como de acuerdo Se escuchó la lechuza Y ya Ay caray ¿Qué quiere decir eso? Entonces Este Se familiariza uno Pero no deja De tener miedo Lo hacemos con miedo Pero al final de cuentas Como dijiste Es un trabajo Que alguien tiene que hacerlo Así es Antes de que pasemos A más historias No sé Cuéntanos ahora Primero Este La mejor anécdota Que tengas Algo Simpático Aunque bueno No sé si O algo que te haya Que te recuerdes ¿No? Que Este Alegre De este De este oficio Que tienes De esto No puede salir Nada alegre Más que La pura Ver como La satisfacción De los familiares Cuando nos dicen Gracias por habernos Apoyado en ese momento Porque No teníamos cabeza Para pensar Ni a dónde ir Ni qué papeles Íbamos a necesitar Ni dónde íbamos a sepultar Entonces Cuando uno llega Y les ofrece El apoyo Este Pues ya les Necesitan tales documentos Necesitan Ir a tal Con tal persona Solicitar Tal espacio Entonces ya Cuando se termina El servicio Y la gente Nos dice Muchas gracias En realidad Si me apoyó Es lo que uno Se queda Con esa satisfacción ¿Por qué? Porque luego De repente La gente Tende apretar Como todos Apretamos el dinero Entonces ¿Sabe qué? Gracias porque nos esperó 15 días Un mes Entonces eso En lo que ellos Se organizaron Los familiares Para ver Quién iba A solventar El gasto Entonces Uno los va esperando Esa es de alguna manera La satisfacción Que nosotros Como funeraria Israel Juanito Don Lalo Tenemos Que se nos queda No tanto Lo económico Sino decir Ah Apoyamos a tal persona Y cuando la vemos En la calle Nos siguen agradeciendo Nos siguen reconociendo Y nos siguen Recomendando ¿Por qué? Porque nosotros Creemos que hacemos Lo mejor que queremos Y la gente Sí lo reconoce Y es que Profe Este Lo que pasa Que Todo funeral Es una Situación muy difícil Para Para los familiares De la persona Que fallece Entonces El que ustedes Estén En ese momento De platicar De cómo Es algo Que se requiere Mucho tacto Mucha empatía Y yo creo Que es algo Que siempre Desarrollan Los que Ofrecen Los servicios Funerarios Este Porque no es fácil Hablar con Las personas Que acaban de perder Un ser querido Y que oye Pues hay que Planear Y donde hay Ese apoyo De parte De los funerarios Pues Tantas historias Yo creo Que ahorita Después del corte Que ya estamos Por irnos Para comentar A contar Alguna historia Yo Yo por ejemplo Yo recuerdo Que Hay muchos También Mitos O protocolos Por ejemplo Se dice Que los cuerpos Ya cuando Fallece Una persona No deben Limpiarle El sudor ¿Por qué? Ustedes saben Que no es Recomendable Que también Cuando Este Van Ya en el proceso Después del Embalsamamiento Que hay que Este Vestir Este El cadáver Que también Hay que pedirle Permiso Hay que Pedirle Permiso Con respeto Porque a veces Es cuando Se dice Que el cuerpo Se pone rígido Y no permite Que te han pasado Cosas de esas Después del corte Nos cuentas Antes de irnos Al corte Quiero decir Hay tres libros Breves No son nuevos Son prácticamente Nuevos Pero Son de Cuentos Y leyendas De Historias de terror Estos si son de terror Son tres Para los primeros tres Que lleguen aquí A la funeraria Se llevan Este Un libro Cada una de las tres personas Que lleguen Estamos aquí En Funerales El señor de la misericordia Y se van a llevar Un libro de estos Para que Puedan dormir a gusto Leyendo historias De terror Por favor Tráchese Ya es lo que sepas Mi mejor pinta Regresas Que hoy Este es la salaria Y de la ciudad De las canteras Rosas Radio Oro Movenia Radio Oro Movenia Amigo Diego Mejor conocido Como La Motita Muchísimas gracias De Abarrotes Noris Quien le ofrece Un amplio surtido En Abarrotes Frutas Verduras Pero además Una gran variedad De Abarrotes Con Venda de refresco Al Mayoré Ubicado en la avenida Morero Sur Número 7 esquina Con Francisco De Villafuerte Aquí en Cuitzol Por venir Michoacán Bueno Regresamos nuevamente Y Como siempre Vamos a empezar Con los comentarios Primero Este Ya hay varios Jaime Inocencio Dice Toco Madera Saludos Trató de poner Ferreira Y los demás Saludos Con todo Respeto Al expresidente Y saludos Desde Joliet Joliet Juan Milinois Le dicen Areni Como siempre Cada Cada semana Está al pendiente Y dice Jóvenes Muy bonitos Escucharlos Pero todavía Estoy muy al gusto Acá entre la nieve Pues sí Ahorita En todo Estados Unidos Se ha sufrido Una tormenta Esta semana Les ha ido Como nunca Es que El clima Ahorita En Estados Unidos Es terrible No pueden salir Areni Me has compartido Algunos videos Y fotografías Y es impresionante El nivel De nieve Que está cayendo Sí Ahorita Llevan Creo que Más de 300 récords Rotos Esta semana En diferentes Lugares De estados Que había Hecho frío Y nieve Pero no tanto Así que Pues está muy Seguimos Luis Escutia Dice Buenas noches Saludos Desde Melros Park Saludos Luego Noemí Suárez También está viendo El video Saludos A Noemí Verónica Ortiz Buenas noches Muy bonito Muy interesante Programa Saludos Al amigo Yaser Bueno Ahí está Un saludo Amelia Ojea Saludos De Santa Anamaya Bueno También hay gente Ya en Santa Anamaya José Melo Saludos Desde Santa Anamaya También Zulita Díaz Guadalupe Que también nos escucha Ya vino por aquí Buenas noches Saludos Me gustaría ir por un libro Brandon Morelia Ah bueno Pues apúrate Todavía apúrate Para la próxima Igual alcanza A llegar En el siguiente programa Vamos a seguir Regalando libros En los siguientes programas Pepe Toño Caballero Saludos Cordiales Afectuos A todos Cada uno De los integrantes De Radio Oro Morelia Y de manera especial A Don Valdito Valdito O Valdito Valdito Muchísimas gracias Pepe Toño Saludos Pepe Acaba de estar con él Estábamos platicando Antes de llegar al programa Y un fuerte saludo Para Toño Y toda su familia Y ya se descubrió Que no viene al programa Porque su esposa Ana No lo deja Después de las 8 Ya no sale Si es muy fiel Toño Ya no sale Ni al programa Ni nada Siete de la noche Ya con pijama Como debe de ser Bueno ya para terminar Esta sección Saludos Saludos Citlali Melo Dice Buenas noches Saludos Eni Contreras También dice Que casi nos escucha A ver que nos comente ¿No? Porque si Si o si alguno en particular No estamos hablando fuerte Porque a veces puede ser Que de manera general No nos escuchemos nadie O alguien en lo particular Para subir el nivel de voz De cada uno O si es Todos Pues es que hay un problema técnico O le bajamos Si Nos dijeron que Nos estabas hablando muy fuerte Que nos estabas peleando Duitando Bueno y A ver perdón Perdón Se escucha perfectamente bien Ok Ahí estamos Bueno Nancy Daniel Vargas Saludos desde Nuevo California Originarios de Villa Morelos Ah bueno gente De Villa Morelos Rosario Lázaro Castro Buenas noches Muy bien programa Saludos a la familia Fernández Lázaro Y Caballero Fernández Bueno pues Ahí está Lo dejamos Y nuevamente Vamos a Continuar Que nos cuentes Seguimos Con las anécdotas Que Tienen sucedido aquí Si Lo me preguntaba El 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 lleva mala suerte, entonces, y de hablarle, sobre todo de hablarle, así me ha tocado ver, cuando están embalsamando, estar presente, y sí, hay que hablarle al cuerpo para que de alguna manera, pues no sé, no sé qué conlleve, son creencias, pero creemos todos en eso, que sí, algo tiene que deber, que para que el cuerpo se ponga de alguna manera más suave, que se preste para vestirlo, ¿por qué? Porque como está inédito se tiene que vestir, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, entonces, tenía un amigo en Morelia que se dedicaba a embalsamar, y luego veía que lo hacía con tanto cariño, con tanto amor, y decía, porque ponía su mesa, y sacaba su, cuando eran mujeres, ponía su estuche de maquillaje, y les hablaba, dice, ya bonita, ya te vas a ir a tu casa, te vas a empezar a maquillar, espérate, te vas a ver muy guapa, para que te despidan tus familiares, y cuando llegaban a los domicilios, a entregar los cuerpos, los familiares nos decían, se ve que estás sonriendo, sí, con una expresión, una expresión de actividad, no de paz, entonces, algo influye, ¿por qué?, porque, algo influye, que lo que hagamos, lo hagamos de la mejor manera, para que, incluso, lo hemos comentado con otras funerarias, que cuando los cuerpos son, decimos, no quieren fallecer, o son muertes violentas, se ponen pesados, el ataúd se siente, uno se cansa, pero cuando empiezas a hablarle, vas a ir a tu casa, vas a despedir a tus familiares, de la mejor manera, es el último momento que te van a ver, los vas a ver, damos el favor de comportarse, empezamos a platicar, y a platicarle, uno, hasta uno mismo siente como el peso se aligera, y la energía, me imagino que hay energía, es mucha la energía que se mueve, por eso, cuando llegamos, tratamos primero de liberarnos aquí de esa energía, ir a nuestras casas a descansar, no, y es que es una, la verdad, mi respeto, o sea, para el servicio que ofrecen las funerarias, yo, por ejemplo, yo recuerdo, ahorita que me acordé que estamos hablando de este tema, en el CEMEFO, yo, el tiempo que estuve en la Procuraduría, aquí que había una agencia del Ministerio Público en Cuchero, quienes me recuerden, las personas más grandes, pues, los que ya estábamos en Quito, este, yo estuve ahí siete años, empecé desde que daba el servicio, ahí estuve trabajando un tiempo, que estaba estudiando leyes, y me gustó el tema del Ministerio Público, pero me tocaba ver eso, este, accidentes, levantamientos de cadáveres, muertos, violentas, y yo recuerdo que me platicaron una historia del CEMEFO de Morelia, dice que había, que pasó este hecho, yo no sé si sea verdad, pero creo que sí, porque se rumoró mucho en, hace unos 15 años, que resulta que uno de los que trabajaban en el CEMEFO, tenía un hermano, prácticamente gemelos, o creo que eran hasta cuates, o gemelos, pero igualitos, y que cierto día, cuando lo iban a hacer, que le dijeron, oye, este, médico, hay un, hay un cuerpo, que acaba de llegar, se le va a hacer la necropsia, la autopsia, y este, para que empieces a hacer los trabajos, que él destapa la sábana para ver el cuerpo, y se ve a sí mismo, pues fue tan fuerte el impacto, porque él se vio en la plancha metálica del CEMEFO, que se infartó y falleció, y pues resulta que el que estaba en la plancha era su hermano, entonces a quien vio en la plancha fue a su hermano, pero él pensó que era él, y fue el impacto, y fallecieron los dos hermanos, de manera, ese mismo día, pues uno de la impresión, y el otro, pues este, no recuerdo qué le pasó, pero llegó ahí al CEMEFO, y así tantas historias que hay en el amor, en los CEMEFO, de que escuchan ruidos, que se mueven los cuerpos, este, lloran, hablan, y me acordé de esta historia, ahorita que estamos pues en este entorno de servicios funerarios, tú Rogelio, ¿te sabes alguna historia? Sí, yo sí, también tengo una, precisamente hablando de la morgue, y pues de los servicios funerarios, y recordando que íbamos a venir aquí, estuve recordando algunas historias, y una que me acuerdo, muchos de nuestros amigos, bueno, los más nuevos, ya no se acuerdan, que había un hospital del IMSS, aquí en Ocupétaro, en Morelia, muy grande, de hecho ahí nació mi hermana todavía, y este, tuvo fracturas el edificio, y pues tuvieron que, poco a poco irlo, este, quitándole servicios, empezaron a construir el nuevo, y empezaron a mudar todos los servicios para ahí, y después ya un tiempo se quedó, este, totalmente, pues abandonado, estaba abandonado del hospital, el seguro de, que está en Ocupétaro, y ya se estaba dando la atención allá, y de manera paralela se estaba dando en IMSS Camelinas, y bueno, yo conozco a una persona que, platicando con él, él trabaja ahí, de hecho hasta el día de hoy, y bueno, en el IMSS, pues luego a veces se andan moviendo, en diferentes lugares, pero estuvo trabajando ahí, y, y, me cuenta que cuando estuvo abandonado, pues, este, iban a, incluso desde antes de que lo empezaban a abandonar, ahí en el IMSS, en el último piso, el sótano, creo que ahí estaba la morgue, a lo mejor tú la conociste, o nos puedas platicar un poco más de eso, y en esa parte, pues, este, fallecían los, las personas, y pues las bajaban ahí al sótano, después ya que todo el mundo, pues, movieron el hospital, pues se quedó abandonado, lo, lo increíble es que siguieron habiendo, este, oían cosas, se movían cosas, se rompían vidrios, veían a gente caminando abajo, entonces, este, y de pronto, pues, les daban mantenimiento, tenían que darle mantenimiento, pues, nada más la basura y todo eso, limpiaban, y, y ya nadie quería ir allá abajo del sótano, porque sabían que ahí, este, y bueno, se hizo tan famoso, no sé si, si se acuerdan o sepan, pero, hay un, había, no sé si todavía lo sigan transmitiendo en el Azteca, el de actividad extranormal o paranormal, que vinieron, vinieron a ver el, vinieron aquí al seguro, y se metieron ahí, y estuvieron grabando, y si vieron, eh, como una niña que se asoma, porque hay una parte donde están como, donde estaban los cuneros, y ahí, este, ahí se ve una niña, está el video ahí, seguramente está el video todavía en YouTube, así que, bueno, ahí lo podemos recordar, y ese, pues, muy impactante, ¿no?, porque, este, nuevamente es un lugar de muchas energías, que hemos estado hablando, y, bueno, pues, total que nadie quiso, nadie quería ir allá abajo, hasta que totalmente demolieron el edificio, actualmente, pues, ya no existe, pero demolieron, demolieron por tanta presencia, pues, es que se cuartió por el temblor, y, por muchas cosas, no sé, por la falla, ¿no?, por la falla, hay una falla que pasa ahí por, la fría industrial, ¿no?, y, este, se tronó, y dijeron, no, pues, ya lo vamos a, pero todavía, algunos pensaron que, pues, lo iban a utilizar para otras cosas, y, no, ya lo demolieron por completo, es más, hasta el sótano está, es que, es que, es que hay lugares, es que, antes de irnos al corte, que ya estamos poniendo, hay lugares que es tanta la presencia, pero sobre todo donde ya fallecen, es que en hospitales, en lugares como la misma, incluso hablábamos de las funerarias, el CEMEFO, donde ha habido, pues, muchos, si no, en los hospitales fallecen, pero en lugares donde ha habido cuerpos, no necesariamente que ahí fallecieron, pero todas estas energías ahí están, esas, las almas a veces, y pasan este tipo de cosas, y hay lugares donde se infestan, por eso vienen a algunos lugares que se les llama casas embrujadas, este, lugares embrujados, que en algún momento hablaremos, este, un poco de esto, le llama manifestación, el término, pero regresando, también contamos algo de, anda mucho circulando ahorita un video, allá de Cuaracurío, ahorita comento algo de, no sé si sea verdad, pero, ha sido tema en la semana, que vi que subieron un video, y que lo han estado comentando, sobre todo las personas de que, de nuestro municipio y de aquella zona, pero ahorita, regresando, después del corte, lo platicamos. ¿Cómo te fuiste enseñando? Saludos también a nuestros amigos de Abarrotes Noris, quien le ofrece un amplio surtido en frutas, verduras, y una gran variedad de abarrotes, con venta de refresco al mayo grego, atención personal, de Diego, mejor conocido como La Motita, ubicado en Avenida Morelos Sur, número 7, esquina con Francisco de Villafuerte, adelante, licenciado. Este, seguimos, voy a leer otros comentarios, mesa, mesa, lo está viendo, saludos a Angamacutiro, Michoacán, saludos hasta el Bajío, Angamacutiro. Pepe Toño, yo te la platicé, amigo, ya sé, es cierto, discúlpame, no me acordé en el momento, pero Toño, me platicó esa historia de la morgue, de estos dos hermanos que fallecieron, y de manera increíble ahí en el Semejo, porque con Toño nos conocimos, hay que decirlo, en la Procuraduría, aquí en la agencia, él ya tenía más tiempo en la Fiscalía, y este, antes Procuraduría, y bueno, él me contó esta historia de terror, del Semejo, bueno, no, pues sí de terror, pero fue un hecho real, pues, no de fantasmas, sino de dos trágicas muertes. Lucía Mascote, buenas noches a todos. Reina Suárez, muy bonito los estuches para el último viaje, híjole, pero no cuenten tantas cosas feas que el profesor es tan nervioso. Sí, bueno, es que nos está platicando, y es sincero al profesor Carlos, de que pues a él, fíjense, es como a mí el otro día me decían, oye, que tú eras muy de niño, muy miedoso, y ahora cuentas historias, pues así pasa. Igual él dice, a mí no me gustan las historias de terror, ni películas de terror, pero realiza una actividad de valor, que es los servicios funerarios, pareciera incongruente, que no le gusta el terror, y sí lleva a cabo esta actividad, pero así pasa, y la verdad que sí, pues sí, debe estar un poco nervioso como todo, pues estar en un lugar así, nos genera una sensación diferente. Gonzalo Milán, buenas noches y saludos, y ojalá que no ocupemos el servicio del amigo muy pronto. Híjole, pues sí, es que es algo bien, ¿cómo se dice? Este, pues es un servicio, obviamente, yo creo que tú profesor no quisieras que nadie muriera, pero al final de cuentas son cosas que pasan, y es un servicio que tienen que ofrecer, es como los médicos, como tantos lugares, es como decían, oye, ¿por qué hay un semejo?, ¿por qué hay una fiscalía?, ¿por qué?, porque lamentablemente ocurren hechos que tiene alguien que dar ese servicio, y ahorita me acordé, fíjense que a manera de recomendación, si quieren leer algo que tenga que ver con la muerte, hay un libro muy interesante, a lo mejor ya lo leyeron ustedes, que escribió José Saramago, que se llama Las Intermitencias de la Muerte, es un libro fantástico, donde te invita a pensar y a reflexionar sobre la muerte, porque les voy a decir rápidamente, ¿qué tiene de impresionante este libro?, de que empieza a contar la vida común, que de un día, de repente, en una población del mundo, empieza a dejar de fallecer la gente, empieza a no haber muerte, el que estaba moribundo no se podía morir y seguía sufriendo, estaba en la agonía, el que lo asaltaban y le daban embarazos, pues nada más recibía, recibía, pues estaba sangrando, pero no se moría, en fin, empezó a colapsar el sistema de ese país, las funerarias ya no tenían trabajo, tuvieron que cerrar, los servicios médicos también, los hospitales, o sea, se fue sobrepoblando un pueblo, un país, el sistema económico, o sea, todo lo que encierra al ciclo de la muerte, a veces es algo que nadie queremos que pase, pero tiene una función, pues, o es parte de un ciclo biológico y social que tiene que ocurrir, y si quieren entrar a este mundo filosófico de pensar qué pasaría si dejaran de morir las personas, que un día de repente ya nadie muere, cómo se colapsaría el mundo, lean este libro muy interesante, que le recomiendo de José Saramago, las intermitentes de la muerte, seguimos el último, salud, hola y hacer buenas noches a todos, sigo esperando mi libro, es cierto, el programa pasado, no te he podido ver, ojalá nos podamos ver en estos días para entregarte un libro pendiente que tengo contigo, y vuelvo a decir, hay tres libros de cuentos de terror y de leyendas, para que los primeros tres que lleguen aquí, se llevarán un libro de cuentos y leyendas de terror, alguna historia que nos quieran contar, ya sea Rogelio, tú, profe, de algún suceso, alguna historia que quieran aquí mencionar, les dije que de Cuara Curio les iba a contar algo, pero primero ustedes y ahorita... Bueno, primero nada más para comentar, y ahorita también, Carlos que es el que tiene que comentar, muchas cosas seguramente, muchas anécdotas, pero como dijo Yace, yo también concuerdo en que, pues esta actividad es muy valiosa, es un servicio que se da a la comunidad, alguien lo tiene que hacer, y yo admiro a las personas, así como Carlos, yo creo que hay que tener muchos nervios, y como todo trabajo, amar tu trabajo, así que bueno, seguramente te tiene que gustar, y lo tienes que hacer con gusto, a pesar de que sabemos que pues es un gusto súper complicado para la familia, para los amigos, y aparte la situación como se dio, cada muerte pues es muy diferente, pero hay una frase muy famosa que dice que en la vida hay dos cosas seguras, y una es la muerte, y la otra es pagar impuestos, así que y de ninguna nos vamos a salvar, así que, pues sí, lamentablemente, no hables de impuestos, y bueno, pero, este, bueno, ahorita comento más cosas, vamos a darle a la palabra. Bueno, ahorita quisiera hacer un corte comercial, Eduardo, por promocionar un libro de un amigo mío, estudiamos, yo soy normalista, soy maestro, soy normalista, estudiamos de Tiripetío, saludos a Tiripetío Michoacán, con un compañero, hicimos, estuvimos ahí, él es de ahí de Caleta, de la cuesta Michoacán, y él está promocionando su libro, se llama Cuentos de Terror y Suspenso para Valientes, compañero Francisco Puyo, ya está, estuvo incluso en Guadalajara, en la FI, en la Feria del Libro, en la Feria del Libro, promocionándolo, estuvo ahí dando algunos ejemplares, y le está yendo muy bien, entonces, a los compañeros. ¿Qué está la invitación, mi querido Yeset, licenciado? Sí, pues, profe, invítalo en alguno de los programas, que pueda venir, este, o en cabina, o en cabina en Morelia, y sirve que promocione el libro, o incluso, si quiere, que, a cada vez, si alguno de las personas que me siguen, quieran adquirirlo, para que, ya está a la venta, y pues, ya está a la venta, ¿dónde lo podemos conseguir? Sí, eso sí, necesito saber, porque yo, él me lo mandó, él me llegó a mi casa, es que, este, hay que investigar, pero sí, para que la gente la vea entrando como ese espíritu, de qué es lo que pueden ser los normalistas, que podemos ahí, no solamente es quemar camiones, sino andar para arriba. No, la verdad, mi respeto es para todos los normalistas, de hecho, yo lo comentaba, ahí fue donde nació Radio Rotiri, en Tiripetío, y la verdad es que yo tuve un gran acercamiento con los, este, los del consejo, y la verdad, es todo lo contrario, al menos a un servidor lo trataron de una manera totalmente diferente, nada que ver, se les dio muchos espacios ahí, para que promocionaran, y, y algo que yo siempre admiré de ellos también, la labor social que realizan, porque, lo que es en, en Tiripetío, en la plaza, en las comunidades, eh, a barrer, a, arreglar los jardines y todo esto, o sea, muchas actividades en beneficio de la ciudadanía, mi respeto es para ellos, la verdad. Un saludo hasta, hasta allá, hasta los compañeros, mis sobrinos también de Tiripetío, toda la familia que somos maestros, por allá andamos también. No, pues excelente, la verdad, la labor de este docente y que practica ahí la, la normal de Tiripetío, pues es esencial para la formación de docentes del Estado de Michoacán, y pues profesor, queda abierta la invitación a, a tu amigo profesor, coméntale, a Franco Pichardo, para que nos hable de su libro en algún programa, lo presente, y también para poder ver la manera de que se difunda y se conozca, este, la literatura de terror o de, de, suspenso o, o, ya sea la manera de leyenda o como literatura, es muy interesante. Y que de hecho a mí me encantaría mucho que fuera en cabina, eh, el día que, que él este, tratara de estar con nosotros. Sí, claro que sí, entonces. Y para ver si somos valientes, a ver. Sí, que ese va a ser otro. ¿Qué cariños va a asustar? Este, pues yo quiero comentarles un poquito, hazme un video, también como tú decías, de, de, los de actividad paranormal, hay, creo que estos son, este, unos youtubers de allá del norte, que tienen, no recuerdo el nombre del programa, pero andan circulando un video, sobre todo en Facebook y en YouTube, del, del Panteón de Cuaracurío. Hay quien dice que no es verdad, que fue montado, hay quien sí, pero están pues grabando y, eh, buscando a ver si encuentran presencia, porque se cuenta que en el Panteón de Cuaracurío sale una niña, pero en cuanto están grabando ahí, se ve la, la tumba, este, las tumbas, se ve que a, cruza una, como una niña, una, una mujer de negro y ya después de que enfocan a la cámara, se ve que como a una distancia de unos 10 metros, sobre atrás de las tumbas que se alcanzan a ver hasta atrás, se ve que está parada una, lo que parece ser una niña vestida de negro y al, y le preguntan cosas y ella se alcanza de manera, pues distorsionada a escuchar, te dice, quiero a mi mamá, y se va corriendo, y ha generado revuelo ahí con la curia, y ha escuchado a quien dice, no, pues este, no está bien, este, qué impresionante, pues es que es algo natural que en los cementerios, pues ocurran este tipo de cosas, ya hemos hablado, este, pero si es de eso, no, verdad, no lo sé, tú no conozco yo ahora el programa, pero, pero ahí anda, o sea que, incluso ahí lo titulan que, de los panteones con más presencia fantasmal del país, es uno de ellos, no lo sé, ahí si no soy experto en el tema, pero, pues es interesante, ¿no?, porque es del municipio de Cuitseo. Sí, sí, este, habría que verlo, buscarlo, o mejor está en YouTube, no sé. Sí, está en Facebook, hay una página, yo creo, yo ahí lo vi, no me acuerdo ahorita el nombre, disculpen, se llama la página, no me acuerdo si es historia, es algo de Cuaracurio, y lleva el nombre de Cuaracurio, Tradiciones Cuaracurio, disculpenme ahorita, de hecho está en Facebook, este, y ahí lo subieron, lo compartieron, y hay puntos encontrados, hay quienes están de ahí, se sorprenden, otros que dicen, no, está mal, porque graban en un lugar santo, es un lugar de respeto, sí, pues es controversial, siempre no, que si haces programas en cementerios, hay quienes lo ven, pues de manera, pues o sea, así que, normal, hay quienes lo ven como que se está porfarando un lugar santo que desde luego es un día de, es un lugar de reposo, pues su palabra lo dice, el cementerio es el campo santo, o el lugar de descanso donde duermen los difuntos, y bueno, pues yo creo que mientras se haga con respeto, y pues no tendría por qué ser malo, pero si, ahí sí se está emburrando un poco, por eso a lo mejor cierta molestia para algún sector que se entiende, pues, hay tantas historias, no sé, profe, hay algunas de algunas, recorrer una, bueno, llenamente muchas, que de repente ya cuando los, con los compañeros de trabajo, las contamos y nos reímos porque ya, ya se nos pasó el miedo, ajá, un día fuimos a un servicio a Mariano Escobedo, entonces salimos de, venimos en Balsamar, el cuerpo, y entramos a Mariano a las dos y media, dos y media, tres de la mañana, no, no recuerdo bien la hora, pero ahí por donde está, una bodega de pescado, la última curva para entrar a San Agustín, este, y ahorita se me dio que iba manejando, desde que me dio miedo, este, iba manejando él, se llama Israel, saludos Israel, él iba manejando y del lado izquierdo, este, un bulto estaba, estaba un bulto, pero así atravesaba, como si fuera un costal lleno de, de, no de maíz, sí de maíz, grande el bulto, y nos fuimos, ya de, llegando a Mariano entregamos el cuerpo, con las condolencias y regresamos, y nos corta que de regreso, no, no duramos ni diez minutos de entrega, llegamos, y hasta el mergulio estoy de acordarme, entramos, entramos, lo entregamos, y nos regresamos, dijimos, le dije a él, sabes corta que de regreso te fijas, porque estaba, estaba ahí un bulto de vidura, como si fuera rastrojo o algo grande, digo sí, en la curva, sobre la carretera, sobre la carretera, y ahí están unos mezquites, vea para acá, se alcanzan a ver, se alcanzan a, la carretera, se alcanzan a salir ramos desde la carretera, ya de regreso, estaba como si fuera, no, qué les, qué les puedo decir, una, un bulto, una persona, pero es que no sé, no puedo llamarlo persona, algo de unos, unos, unos un metro treinta, que estaba así, así, y cuando no vio la luz, se alzó, y tapó la caneta, y voló, voló, no era el Nahual, yo creo, yo quiero creer, yo te iba a preguntar de eso, pero acaba la historia, yo quiero creer, ¿por qué?, porque subí mi historia a Facebook, ya yo vi eso, yo también la he visto, así como en lo, al inbox me dijeron, no, pero yo también la he visto, yo quiero creer, que eran, son lechuzas, grandes, gigantes, que se levantó, porque si, si las alas abiertas, se alcanzaban de lado a lado de la camioneta, entonces, y era grande, yo, ya cuando, cuando nos quedamos así, de hecho no dijimos nada, llegamos a Cuitzeo, y si lo viste, si lo viste, si lo vio, y yo también, agarramos, encerramos, y nos fuimos corriendo acá aquí en nuestra casa, pero fue muy impresionante, con esa idea, al día siguiente ya pregunté, ya nos dijimos, ¿te acuerdas qué pasó?, pues yo vi que era algo, parecía como si fuera un, no sé si han visto las, los, los, los promocionales de las tiendas, que son las botargas, que se ha ponado, algo así, algo así, que están, los inflables pues, hasta con viento, salió de media carretera, y abrió las alas, y se fue, pero pues para una lechuza está muy grande, ¿no?, ni un búho, pues miren, yo algo aquí, yo he escuchado que me han dicho que ven, que en Mariano Escobedo y en Cuaracurío sobre todo, pero en Mariano más he escuchado, que ven que ahí hay un Nahual, de hecho yo aquí aprovecho para invitar a quienes son de allá, sobre todo de San Aguil y de Mariano, que se sepan, o que tengan historias sobre este Nahual, o que nos cuenten más, porque ya son varios los que me han dicho que se ve el avistamiento de un Nahual en Mariano Escobedo, sobre todo, incluso el joven Arac, hace poco me contó de Aracurita, que toca en el grupo Mami, este, me dice que un día que él iba con cargadores, que una fiesta, y que iba con los que arman escenarios para montar el sonido, para los bailes, y que como iba a ser el evento, pues creo la fiesta principal a patronal, pues él iba con los cargadores, ¿no?, y lo que hacen es en la madrugada montan y se tienen que quedar abajo del escenario con, creo que ponen las cortinas para que no se vean, pues ya ven cómo montan los escenarios, y ahí se quedaba, y que estaban en la madrugada, pues ahí descansando, cuando empiezan a escuchar, un ruido grado y como aleteo muy fuerte, que salieron, y que vieron a lo lejos ahí, por la plaza, más adelante de la plaza, un pájaro gigante, y que le preguntaron, que estaba uno de Mariano Escobedo con ellos, y yo, oye, y dice, no, es el Nahual, pero no se asomen, los conocen, ya aquí es muy común para nosotros, decir, que se dicen los Nahuales, independientemente pues de lo, de que se dice que se vea aquí, pues si tú ya lo viste, profe, son varios los que lo cuentan, si es que es él, pues tú dices que no tienes la claridad de qué fue, pero pues es muy, no es una figura común, no, 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 un pájaro en esta región de este tamaño, pero se dice que los Nahuales son brujos que alcanzan un nivel impresionante de la chamanería o la brujería, que llegan a convertirse en algún animal, y principalmente en aves pues, gigantes, aiglas o de ese tipo de, de aves, que sea de cierto, pues todo es este, un misterio, pero si la figura del Nahualen, sobre todo desde la época principal y que en México se ha hablado, y se habla aquí de Mariano Escobedo, principalmente, si los que nos siguen y nos ven, si saben más de esta figura del Nahual, o de lo que el profe vio, y si algo más sabe, oye, yo también lo vi, pero es esto, o creen que es esto, pues cuéntenos y después lo vamos a, compartiendo para ir, este, enriqueciendo y alimentando estas historias, no, que suceden en el municipio. Pues vamos, antes de que te vayas, no, era, tenía figura humana, o cara humana, o algo es que, porque algo, algo te da a ver, si, como que no era normal, es que te recuerdo, no recuerdo, o sea, pero si era muy grande, si era muy grande, y por qué, porque íbamos despacio, incluso le dije a él, íbamos despacio, porque ahí estaba de regreso, perdón, dije, de regreso iba a estar el bulto, para que lo esquives en la boca, dijo, si, entonces, entonces, cuando llegamos ahí, voló, no sé, y cubrió todo el parabrisas, todo el parabrisas, todo el parabrisas, no se oscureció, y nada, no, 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 y, pero el chiste que, ¿qué dimensión alcanzó de ya, con el galeteo, más o menos? O sea, el movimiento de, es que, es más ancho que la cameta, o sea, de lado a lado es, pues es, más de dos metros, pues para hacer un jugo o una lechuza, pues eso no hay por aquí, pues de por aquí no hay aves de ese tipo, casi un teroáctido, pues no, entonces, pues sí, nos cuestionamos, porque a veces, y yo me entiendo como profesor, aseverar que es una, una guagua o eso, pues no es fácil, pero la verdad es que son de esos encuentros misteriosos, y más que se dice que lo han visto por allá, pues sí nos invita pues a, pues a pensar, ¿no?, qué es lo que ve, qué, 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 qué a veces sucede en nuestra, pues de, en nuestro municipio, ¿no?, en historias tan sorprendentes como esta de, de este suceso que le pasó al profe, o del que dicen que es el Nahual, que sale en Mariano Escobedo. Eh, pues vamos a un corte y seguimos, regresamos, todavía quedan algunas historias por contar, y hasta que el tiempo nos lo permita. Libros, quien quiera venir solo llega aquí y dice vengo por uno y se lo damos. Ojalá de aquí, pues los vecinos que estén viéndolo, pues vengan, aquí estamos en la Concepción y se llevan su libro para que puedan contarles leyendo sus historias a, a la familia. Radio Oro Morelia, transmitiendo en vivo desde la capital michoacana. Morelia, patrimonio cultural de la humanidad. En calle, Eduardo Ruiz, 539A. Código postal, 58000. Teléfono en cabina, 4436907816. Música, deportes, noticias y una amplia gama de entretenimiento. Llegamos hasta donde te encuentres. Señal que emana desde la ciudad de la Cartela Rosa. Radio Oro Morelia. Estamos conmigo. Listo, bueno, regresamos. Este, pues vamos a continuar con los, con los saludos. Eh, por ahí ahorita se nos quedó uno que vamos a leer. Y luego dice, eh, Elvis Guzmán. Ah, Elvis, si quieres comentar. Ajá. Sí, por ahí. Muy atorado. Y aparte ofrecerles una disculpa. Cuando nos hacen comentarios, a veces ya que los queremos ver como es en vivo, se esconden y ya no podemos regresar. Si alguno de sus comentarios que nos ponen no lo leemos, discúlpenos de antemano, la verdad lo sentimos. Pero es que a veces se escapa. Si no es porque sea una razón de no quererles contestar o saludar. Si no es porque se pierden a veces en, al momento. Pero de antemano, gracias por sus comentarios. Es, este, nos mandó Elvis Guzmán, allá de la colonia de Chupícuaro. Allá de donde es mi esposa. Eh, saludos desde Villa de las Flores, Coacalco. Ella es de la colonia de Chupícuaro, pero radica en Coacalco. Este, Elvis Guzmán, señora Guzmán, si tiene alguna historia también de allá de Coacalco, porque también es un lugar misterioso, cuéntenos. Y aquí las contamos, porque acuérdense que principalmente hablamos del municipio de Cuiceo, pero al decir alrededores, también otro tipo de historias que quieran contarnos, los que nos comentaban de Villa Morelos, de Santanamaya, de Angamacutiro. Compártanos sus historias y aquí nosotros las vamos a comentar. Bueno, creo que ya habéis leído la de Oli Pérez, que está esperando el libro. Sí, pues. Y ahora sí, seguimos con Alicia Scutia, dice que está viendo el video, saludos. Este, Ángel, Gina, Jaime, saludos. Ya te va a cabir California. Ah, ok. Y también está coronavirus, Mariela. Hola, buenas noches a todos. Yo tengo una bien perrona paranormal aquí en el tiradero. Dicen que las frutas se desaparecen. Dicen que tiene videos donde despachan las señoras solas sin que se vean y sin cobrarles. En serio? O sea, habría que ver. Pero sí o nos están cotorando, porque ya ves que... Este es el visito. Que fue en Pepe, de repente... Saludos que, por cierto, patrocinador también. Sí, sí. De abarrote es el tiradero y verduras el tiradero. O la tóxica, dices? Es el más tóxico y bueno, ya por aquí decimos. Bueno, también está Juli Melo, dice excelente programa. Como comentario, trata a tus semejantes, ya sean vivos y no vivos, como te gustaría que te traten a ti. Sí. Llámese paciente o cuerpo sin vida. Ante todo, respeto, dedicación y cariño. Sí, mírate muy, muy salida. Sí, estoy bien. Tiene esa vocación. Si no me acuerdo, es enfermera. Es que quienes son los trabajadores de la salud, tienen esa vocación. Y ahorita lo decía, mira, aprovecho el comentario, porque Diana Aguilera, Medellín Aguilera, que nos mandó también ahí, que estaba lista para ver el programa. Saludos, Diana. Me comparte un aquí, me mandó un mensaje y agradezco que me dice, mira, según una tanatóloga que nos dio un curso alguna vez, dice que cuando alguien fallece y se hace ese proceso de cambiarle la ropa y prepararla, se habla con la persona porque la muerte siempre representa mucho miedo para las personas. Claro, desde luego. Y en ocasiones el alma de la persona no entiende lo que repentinamente pasa con el cuerpo. Y que dejan de ser uno solo para, en este caso, poder continuar con el proceso del camino del alma hacia otro sitio, en este caso, el plano celestial. Entonces, por eso es parte también que les explicaba la tanatóloga de por qué tienen que despedir o hablar con ese respeto y amor al cadáver y pedirles permiso para que también entienda que, pues es que acaba de fallecer y no entiende a veces que ya, no sé, debe ser un choque. Incluso cuando uno está falleciendo, pues de aceptar que ya estás falleciendo y que caminas a otro plano y esa es una de las razones que les da una tanatóloga. Gracias, Diana, por compartirlo. Yo creo que nos retroalimenta a todos este tipo de comentarios porque nos ayuda a entender, ya nos comentaba también el profesor, esta parte de cómo tratan a los servicios, a los cuerpos, a los cadáveres para cumplir con ese protocolo de empatía, de amor, de cuidado y de, por respeto, incluso hay hasta normativa para el tema de tratamiento de los cuerpos. Este, ¿te falta en algún momento? Sí, todavía falta. Continuamos, dice Tina, dice, hola amigos, Yasser Castro y Rogelio Ferreira, excelente programa. Saludos, Tina. Saludos, que cuentes de la niña que salía en la carretera de Santa Anamaya, Cuitseo. Ah, eso está buenísimo. A ver, ahorita lo comentamos. Ofe Suárez, buenas, buenas leyendas y casos reales, saludos a todos. Buenas noches, aquí escuchando las anécdotas, saludos a todos desde la fría Ciudad de los Vientos. Bueno, mi tía siempre, siempre, desde Chicago. No, y vaya que está fría, ¿eh? Necesitan algo de emoción por allá. Arleth Medina, saludos al maestro Carlos, me guardan un libro. Si no me lo ganan, no, pues hay que comprarlos, hay que comprar los libros. No sé cuánto nos pueden regalar. Pero, ¿se refería a lo mejor del libro del profesor o de los profesores? Yo supongo porque dice, se refiere a Carlos, pero no sé si sea de los libros de Franco. Que bueno, ya comentaremos a ver dónde los podemos conseguir y hay que comprarlos, ¿no? Y aparte están los que todavía te atraen a hacer. Sí, están aquí tres libros que no se quieren llevar y que siempre encuentran a alguien, ¿eh? Y que le dicen, sí, vengan, no pasa nada, hombre, venir a la funeraria, no pasa nada. Es que a veces hasta es un mito, ¿eh? También, este, uno evita acercarse a lugares así cuando dicen, no, es que me vaya a traer, me vaya a pasar. No, yo es que les voy a comentar algo que pasó hace un momento. Hace un momento que yo salí un poquito, estaba una persona aquí a un lado, que no quiero decir quién. Y bueno, estaba durmiéndose, entonces yo le toqué el oído y, no, pues ya te imaginas, volteaba para todos lados. O sea, le hiciste una broma. Sí, 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 pero sí, ya te imaginas cómo andaba. Pues es que imagínate, quedarte dormido aquí como nosotros que no estamos acostumbrados y de repente despertar y ver ataúdes, pues ya me imagino la impresión. Sí, eh, después dice, eh... Ah, de los ataúdes, cuentas que también es de ataúdes de terror. Sí, este, checamos en lo de los libros. Esteban Mascote, saludos. Nicaoli Martínez, saludos de Chicago. Voy a tener que ver el live más tarde, pero muchos saludos a todos, toditos. Esteban Mascote, nuevamente, cuenta y hacer del jinete que pasaba por Cuitzeo. Bueno, ahí está otra pendiente. Arleth Medina, de los de terror. Y bueno, hasta ahí vamos en los comentarios. Pues, nunca. Bueno, tenía dos preguntas para Carlos, pero no sé si vas a comentar. No, 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 no. Bueno, una era, eh, ahorita recordando que íbamos a estar por aquí, eh, recordé acá en las bombas de Guanajuato, si han ido. Ahí, este, hay una mumia, que bueno, como saben, las mumias es un panteón que está ahí en Guanajuato y después de años la sacan. Y la sorpresa fue que cuando sacaron a una de estas personas fallecidas, pues estaba en una posición como tratándose de salir del ataúd, es decir, este, pues, eh, despertó, ya enterrada, y entonces, este, así se volvió a morir. O sea, realmente se murió cuando despertó, despertó ya, cuando ya estaba enterrada, ¿no? Y entonces está, está una, con una, está con todas las manos así tratando de empujar la, este... La tapa. La tapa para salirse. Sí, es de las mumias representativas. Sí, y está una expresión como gritando de desesperación, y justo ahí seguramente, pues, se le acabó el oxígeno, el aire, y ahí quedó. Y así quedó. Entonces, este, eh, si la gente que no ha ido o la que ha ido, pues, por ahí, si no se fijó o no se acuerda, ahí está en Guanajuato, muy, muy impresionante. Y de ahí viene la pregunta de, hace poquito me olvidé, que se hizo muy famoso también, en todo el mundo, creo que fue en Colombia, Venezuela, por allá, por esa parte donde, eh, de pronto, eh, pues ya estaban en, en el velorio y una persona despertó, o sea, ya estaba muerta, fue declarada muerta, y tiempo después despertó, y se la llevaron al hospital y todo. Lamentablemente falleció, eh, unos días después, ¿no? Pero, eh, y la pregunta es para acá, nos te ha tocado escuchar algo así, eh, aquí en Puigdemont, pues, tal vez es un pueblo pequeño, pero, pues, no sé si conozcas gente o que te hayan dicho de algún caso parecido, o de algo así, pues, de personas que, en teoría, están muertas y de pronto algo pasa. No, bueno, es que todos entendemos que son los actos reflejos del cuerpo, porque todavía, en algún momento, tienen fuerza, los nervios, se estiran, y después de que ya el corazón dejó de latir, entonces, nos ha pasado, nos ha tocado, un saludo a mi hermana, Yuli Melo, que me está apoyando en balsamado, entonces, ella también dice, de repente, siento que me agarran la mano, dice, y sí, yo no lo puedo platicar como ella, para que les dé miedo, pero sí, lo platico con tal, tanta, este, emoción, que hasta uno se alcanza a estremecer. Nos ha tocado que cuando, que como los cuerpos todavía tienen aire, alcanzan a... Todavía a gases, ¿no? A gases, a ir, a soltar algún tipo de sonido, sin necesidad cuando uno está con los cuerpos en la plancha, y de repente, si hay un quejido, un ruido, pues, sí se llega a espantar, pero ya cuando pones términos científicos de, ¿por qué sucedió eso?, pues, ya... Sí, ya de acuerdo, es eso en parte, ¿no? Sí, ya no te da tanto miedo, pero sí, siempre, si se ha escuchado, nosotros no le encontramos lógica en la parte de que se pueda parar, cuando un cuerpo se embalsama, pues, el procedimiento es, este, extraer todo el líquido, este, entonces, no tendrá razón de por qué, por qué el cuerpo moverse, levantarse, hablar o cualquier otra cosa. Entonces, no, no he escuchado, que sí, cuando el cuerpo, pues, este, recién fallece, pues, sí, todavía, la que sí nos pasa de seguido es la que, cuando está en la plancha, las manos se caen, y, pues, andas a las dos de la mañana, así lo... No, sí, no, sí, este, sí está, está muy impresionante todo eso. Fíjate, Rogelio, perdón que te interrumpa, por la pregunta que le haces, yo recuerdo, y esta es una anécdota, chistosa este cierto punto, porque, bueno, mi bisabuelita, abuelita de mi papá, que aquí vivía, aquí enfrente, aquí tiene, tenemos casa, este, mamá de mi abuelo, paterno, Eusebio, ella se llamaba Doña Silina, ella cuenta, me cuenta, pues, este, mi familia, que ella, cuando era relativamente joven, falleció, pues, eh, toda la ciencia no estaba, muy, este, avanzada, y resulta, pues, que todavía ni encaja, sino que era cuando te ponían una mesa, que ya estaban aquí enfrente, llevando el funeral, de mi bisabuela, que ya, pues, había muerto, estaba ya, pues, en la mesa, creo que con un petate, y estaban ya en el, en el funeral, en el velorio, cuando, de repente, que se sienta la abuelita, y se sienta la bisabuelita, y, pues, ¿qué pasó? No, hombre, que un corredero, es un corredero, pero era cuando daban los ataques, eh, catalépticos, o, y que, no había esa, como ahora, los certificados, la, este, que daban fe de la causa de muerte, era muy sencillo, bueno, pues, ya dejó la espiral, aparentemente, ya no tiene pulso, vamos a preparar todo, y, pues, a lo mejor eran, estamos hablando de 10, 12 horas que pasaban, que regresaban del ataque, epiléptico, de este trance, y, pues, les daban, unos sustos, y, en ese caso, le pasó a mi abuelita, con todo respeto, este, pero me lo contaron de manera, pues, un poco, ahí, anendótica, chistosa, pues, de que hice un corredero de gente, porque, pues, se espantaron, pensando que ya era un fantasma, el que se había levantado, pero, pues, no, realmente, mi abuelita, por fortuna, en aquel momento, pues, todavía no había fallecido, o sea, había sido, pero, así había, ya no chistado, seguramente, es el caso de la momia, que tú dices, que fue un ataque, de un ataúd, y, pues, ya sepultada, ya, ahí, lamentablemente, una muerte muy trágica, yo me hice una historia, me estaba viendo, no sé si ustedes la han escuchado, hablando de Guanajuato, de León, hay una funeraria, muy famosa, que le dicen, la funeraria del diablo, ahorita que estamos, en el tema del funerario, no sé si ha escuchado algo, profe, Carlos, resulta que León, se habla de que, esta funeraria, le pusieron del diablo, por esta razón, había un médico, originario, de San Francisco del Rincón, este, que, este médico, se fue a vivir a León, que era muy famoso, pero este médico, practicaba, la magia negra, y la magia blanca, era un brujo, prácticamente, a pesar de ser médico, de profesión, también ejercía la brujería, entonces, este, resulta, que, ¿quién pasó? que resulta, que, este, este médico, le avisó, a, a su familia, ¿saben qué? probablemente, yo fallezca pronto, este, pero si yo fallezco, por favor, ni me velan, ni me entierren, me ponen, en una mesa, y yo, al tercer día, o a los pasos de unas horas, van a ver algo fantástico, ¿eh? entonces, ellos lo tomaron a cuenta, pasó, cierto tiempo, no mucho, fallece el médico, ahí en León, y lo llevaron a esa funeraria, que en ciudad, ahí en calle Obregón, si no mal recuerdo, en una calle famosa, ahí en León, eh, nombre Obregón, que, ellos no hicieron caso, lo metieron a un ataúd, hicieron el velatorio, la velación, en una funeraria, estaba todo el servicio funerario, y a las 12 de la noche, de ese día, que estaba velando, empieza a llegar un ventarrón, pero unos vientos, y, que hizo un destrozadero, un corredero, porque era, cuando dicen, se soltó el diablo, que empezó todo, y que, a oírse cosas, a moverse, a caerse, y ya cuando regresaron, después, como si hubiera habido un torbellino adentro, este, ahí, ya que regresan los hermanos, la familia, pues ya no estaba el cuerpo, en el ataúd, y no lo volvieron a ver, entonces, por eso dicen, en la funeraria del diablo, porque, el diablo fue el que, fue por él, y se lo llevó, este, y se cuenta de este médico, ya no lo volvieron a ver, ni el cuerpo, ni el vivo, entonces, se generó esta leyenda, muy conocida del león, que se le conoce, como la funeraria del diablo, hoy que estamos, pues aquí en una funeraria, lo quise contar, y, nos quedan cinco minutos, nos dice Evaldo, para ver, quiero hacer la otra pregunta, Carlos, este, rápido, este, recordando, hay una película que me gusta mucho, mexicana, antigua, que se llama Macario, que mucha gente la ha de, la ha de conocer, graba, este, aquí en México hay una parte muy interesante, en las grutas de Cacahuamipa, pero bueno, ahí en la película es donde, eh, siempre que se va a morir alguien, se aparece, pues la muerte, y Macario es el que puede ver la muerte, ¿no? Entonces, está interesante, la película es mexicana, y, eh, la, la idea o la pregunta es, eh, porque también, eh, a mí me han contado muchas cosas, ¿no? También de, por ejemplo, alguien se va a morir, y de pronto, un día antes, este, se cae una maceta, se rompen cosas, la misma persona que se va a morir, dice, mañana voy a morir, y sí se muere, entonces, hay muchas cosas que parecieran ser, este, como premoniciones, o predicciones, o como el que contaste ahorita, ¿no? Pues no sé si, Carlos, tú te ha tocado que llegues a un lugar, que estés haciendo los servicios, y que te digan, me dijo que se iba a morir, o que, o que él se iba a morir, o que, que hoy le tocaba, y, y así pasó. Sí, algo extraño, ¿no? Que te cae contado. Sí, nos han platicado, hay uno que es, tiene ya ese nombre científico, algún momento de vida, algo así, que, por ejemplo, los, los que están en hospitales, que están muy, muy enfermos, de repente, se levantan, vienen de comer, se les piden de la gente, y fallece, Entonces, los médicos le mencionaban, que es el último esfuerzo, que hace el cuerpo, por, como diciendo, ya, vamos a, a entregar, el equipo. Entonces, el, el, la persona dice, es que, dice, el profe dice, estaba mal, mal, se, se, se levantó, y nos dio de comer, platicó con nosotros, y falleció. Entonces, pues ya, empezaron a investigar, acerca de eso, y sí, ha pasado muchas veces, que se levanta, como si no hubiera, haber pasado nada, y fallece. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como que se está, de alguna manera, ya, haciendo el último esfuerzo, por despedirse, de todos sus hijos. Y no, y me ha tocado, en varias ocasiones, ese comentario, de que pensaban, que iba a estar bien. Sí, tú, lamentablemente, pues, o sea, bueno, porque de alguna manera, como que, se restablece, de alguna manera, bien, para despedirse bien, pues, sin que tenga la, conciencia, las habilidades de poder, platicar, y uno, como familiar, pues, se emociona, y dice, ya, 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 ya está bien recuperado. Pero pasa eso, que, oye, pero si estaba muy mal, de repente, se puso muy bien, pensamos que ya había mejorado, y falleció. Y es lo que tú dices. Sí, esa es una, y la otra es también, cuando, cuando les da el aroma, dicen, es que le dio el aroma, muy bonito, y les gustó. A flores. A flores. Siempre son flores. Siempre son flores. Y ya es cuando, dices, es porque algo malo va a pasar. Entonces, si uno se queda, como que, ajá, ¿qué pasó? Entonces, hay como, dices tú, no es que esté, como en la película de Maca, y no es que esté, la muerte en los pies, o en la cabeza, sino que ellos, como que hay algo, que no podemos explicar, que es lo que pasó allá. No sé si quieres ver, el comentario de mi esposa. Sandra Guzmán, es su esposa, ¿verdad? Sí. Nos comenta que, sí, recuerda la momia, que comenta el ingeniero, en el recorrido, del museo cuentan que su nombre era Ignacia Aguilar, y se cree que la sepultaron viva, pero tenía un ataque de cataleche. Sí, sí, nos explicaban ahí el guía. ¿Cómo le hacemos, Valdo? A ver. Porque no terminan los últimos, todos los mensajes. Ok. Desde donde está Esteban Mascotes, donde dice cuenta ya ser, la del jinete que pasaba por Cuichado, y ahí para abajo, por favor. El jinete, a ver, los buscamos rápido. Sí, cuenta ya ser, la del jinete que pasaba por Cuichado, Esteban, ya en otro programa platicaremos, también Tina nos decía ahí de la de la niña acá del camino de Santa Ana Maya a la cinta. Sí, pero ya hoy no alcanzamos. En el siguiente, Esmeralda Lundes, hora, saludos de Chiapas. Sí, vi que andas en el cañón del sumidero, Esmeralda, y no invitaste. Pues ya estás más cerca para venir a recoger el libro, ¿verdad, Valdo? Sí, sí, sí. Lourdes, Mascote, buenas noches chicos, saludos para la gente de Cuichado, que vive en Rondley y Linoise, hija de Onerasmo, que nos saludó en el programa anterior, y creo que son todos, ¿verdad, luego sigue Luis Escutia, dice muy buenas historias, muy buen programa, Reyes García, dice muy famosa la película de Macario, y la mayoría nos identificamos, chicos y grandes, vean la de Macario, muy buena, del tradicional cine mexicano, de cine de Barotaz, con este, Ignacio López Tarso, clase de Macario, Hugo García, dice saludos, ya ser al ingeniero Rogelio y al profesor invitado, Carlos, gracias, gracias por los saludos, y el último, que por el momento aparece, dice, igual Reyes García, dice muchas felicidades, a los narradores, hacía falta un programa así, en nuestras historias de la comunidad, muy buen programa, muchas felicidades, gracias, espero que les siga gustando, todo lo que estamos haciendo, y se nos vuelve. y bueno, llegaron los ganadores de, tenemos casa llena, eh, mira, por donde quiera que le veas, tú llenas el registro, a ver, ¿qué hacemos? pues a ver, no sé, a ver, no sé, Freddy, hay manera de que, a ver, para que te recobras, para que vayan pasando, porque, híjole, a ver, a ver, tenemos la verdad, a ver, pase, pase, ¿quieren nada más? pasen, 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 miren nada más, pero aparte, aquí, a mis espaldas, también, miren, ¿cómo le vamos a hacer, hermano? pues, buena pregunta, ya se nos fue, ¿de qué lado? aquí le van a otros dos, pero, estos no son de cuentos de rock, son de histórico, pero, mi querido Yacer, pues, buena pregunta, ¿quién llegó primero? a ver, así como las tortillas, a ver, pues, es que ya había bastante, mira, ¿quién lo haré visto? a ver, aquí estuvo de, a ver, pero aquí tengo más a mi espalda, mira, mira, mi querido Yacer, ¿vienen juntos? a ver, saludos, saludos ahí, en la parte de atrás, a ver, saludos, ¿cuántas familias son? digo, porque si vienen varias familias, a lo mejor, por familia uno, para, bueno, pues ahora sí, ¿cómo va a ver tú, Diana? ella es de México, ok, ella me dijo que quiere invitarlos, para escucharlos y invitarlos a su casa de ella, entonces, también me dijo, ella viene de México, ella es de aquí, de Cuitcerro, usted es de Juan, y nos invita aquí a su casa de aquí o en el mundo, ella es de Cuernavaca, de Cuernavaca, y de México, y de Cuitcerro, Orale, y acá, a ver, son dos hijos, o sea, ah, ¿vienen dos tres? sí, vienen tres familias, sí, 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 todos son, ah, entonces, los tres libros, bueno, ahora sí que, cada quien, a ver, escoge cada quien uno, son de, hay unos que espantan más que otros, ¿eh? y a ver, estos dos para, pues los niños, no hay quien, son de historia, para que, aprendan, aprendan sobre el plan de Iguala, eh, como rojo, olvide, si no mal recuerdo, que un día hablaremos de que, sí, nos pueden dar su nombre, a ver, para saber, porque, para, pues, estar la invitación de ustedes, agradecerles, el nombre de ustedes, yo me llamo Francisca, Francisca, su apellido, pintor cerriteño, pintor cerriteño, y no, que no digas que es de Pichoba, Magdalena, pintor cerriteño, ah, ya, Luisa cerriteño, Santa Cruz, ah, ya, no, ¿quién más? a ver, a ver, a ver, a ver, que le pasen para acá, a ver, a ver, que se pasen bien, para la familia, a ver, pásenle, pásenle, a ver, la del libro, a ver, ¿cómo te llamas? no, a ver, no, no, tú, ¿cómo te llamas? Daniel, Daniel, órale, ¿quién más? Yo pensé que iban a tomar la funeraria, yo también, yo di una sopa de su propio chocolate al coche, pero no, no se pongan nerviosos, profe, manifestación, pero pues no, oh, 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 a ver, de hoy en ocho tenemos, no tenemos, de hoy en ocho, porque el nueve, tentativamente, es ahí, el dos, ah, el dos es la tamaliza, no, pues el siguiente es veintiséis, creo que no hay todavía, entonces ahí, ya está, el dos, no, el dos es la tamaliza, y el nueve es acá en el, con Raúl, ajá, para, viendo el convite ahí, sí, órale, qué bueno, pues, no sé, tú, Rogelio, y al profesor aquí para, sí, este, agradecer a Carlos, profesor Carlos, que estuvimos aquí, gracias por tu invitación, seguramente, hoy será inolvidable, el haber estado aquí, contigo, con ustedes, con los que nos escuchan, y bueno, este, pues salieron muchas, muy buenas historias, se quedaron otras tantas, sí, pero bueno, ya ahí tenemos, próximamente, este, más, este, pendientes, y bueno, darle la, este, la palabra Carlos, para que despida el programa, ok, muchas gracias por haber estado aquí, al amigo Baldo, el ingeniero, el licenciado, gracias, a los compañeros que vinieron también, este, cuando, cuando gusten, aquí estamos a la orden, media noche, tres de la mañana, ustedes dirán, no tanto, de por si se asustó un amigo, que está aquí con nosotros, sí, aquí estamos para, para apoyarles, en lo que se les ofrezca, este, y sí, como dicen, hay muchas, muchas pláticas, muchas, perdón, muchas historias, y para muchas charlas, entonces, sí, les digo, no me gusta, pero vamos a centrarle, así, licenciado, oh, pues, muy, muy contento, porque, cada programa, es muy singular, este es el episodio 13, ya, y, y la verdad, que cada lugar tiene lo suyo, pero estar en una funeraria, implica, este, sentir una, diferente energía, agradecerle aquí, a nuestro anfitrión, y patrocinador, el profesor, Carlos Alberto Melo, la verdad, este, por la labor que presta la sociedad, y además, porque, nos abre, las puertas de su negocio, y que además, este, nos contó, historias muy interesantes, acerca, de temas que, a veces no escuchamos, o no conocemos, y que aquí pudimos platicar, nuevamente, Rogelio, gracias, por, este, acompañarme en este, en la conducción, a Bado, y a Freddy, y a su familia, y a ustedes que nos acompañaron hoy aquí, para venir, este, por estos libros, y que nos hacen una invitación, para ir a su casa, al siguiente programa, o alguno de los programas, este, nuevamente, gracias a todo el auditorio, que nos siguió, y que pudieron verlo en vivo, y quienes no, pues que lo puedan ver después, de manera diferida, pero a todos agradecerles, seguiremos esforzándonos, para tratar de deleitarlos, de la mejor manera, este, contándoles más historias, sobre Cuicheo, y sus alrededores. Muchísimas gracias, yo quiero agradecer también, en cabina, a nuestro buen amigo, Pedro Popelli Chávez, a Cassandra Villegas, porque Pedro, nos está haciendo llegar, el, ahora sí que el reporte, de la gente, que estuvo conectada con nosotros, a través de las diferentes plataformas, que conforman Radio Romorilia, 687 personas conectadas, en este, en este programa, 60 me gusta, 27 comentarios, 37, veces compartida, entonces, muchísimas gracias, a toda la gente, de verdad, impresionante, impresionante el alcance, y, no nos queda más, que agradecerles, y decirles que sigan, en Radio Romorilia, muchísimas gracias, buenas noches, gracias, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias, ahora sí, las luces, 기inkas, que même, ya, ¿y qué más, qué más, ¡Gracias!